¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal, qué tal? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? There we go. ¿Qué tal? 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 ¿Tú, Joseba? ¿Vuelve, vuelve? ¿Vuelve? ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! 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 ¡Gracias! ¡A la olla, Seba! ¡A la olla! ¡Duro, Seba! ¡Ciérralo! ¡Buena! ¡Portero! ¡Tuyo, Nico! ¡Tuyo, Jessy! ¡Se vuelve! ¡Portero! ¡Ahora! ¡Portero! ¡Oh! ¡Buena, buena! ¡Falta, falta! ¡Ciérralo! ¡Vamos! 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 ¡Corte! ¡Corte! ¡Buena! ¡Fue! ¡Rebote! ¡Rebote hijo! ¡Fuera de fuera! ¡Saca ¡Saca! ¡Saca Seba! ¡Saca! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Le pegó el rebote! ¡Saca otra vez Seba! ¡Vamos! 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 AJ, shoes, shoes! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Tampoco de una barrera! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Verdad! ¡Yo! ¡Sácala, sácala! ¡Sácala, Nico! ¡Sácala! ¡Sácala, Nico! ¡Buenas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nice Pregaos, pegados, que no recibas ¡Ruena! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Sácalo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Yeco! ¡Vamos, Rayan! ¡Es derecho! ¡Es derecho! ¡Saca! ¡Saca, Adrian! ¡Vuelve a sacar! ¡Vuelve a sacar! ¡Buena, buena! ¡Duro, Sebas! ¡Sácala! ¡Vamos, Yeco! ¡Vamos, Yeco! ¡Duro! ¡Vamos, Matthew! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vamos, Matthew! ¡Vuelve! ¡Vuelve, ¡buena! ¡Duro, Inarunga! ¡Eso es una ayuda! Muy bien Santiago, muy activo, eso es, salgan, salgan. Vamos, Jeyko, córrela. Pásala, vamos, hábrete, Adrián. Come on. There we go. Bueno, bueno, bien, buena la intención, buena, buena, buena. Volteó. Rápido, rápido, Santiago. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Buena. Adrián. Los zapatos. Está suelto. Seba, tienen que salir de ahí apenas toque. Adrián, por delante. Seba, dime que derecho. Lucho. Buena. Pásala. Go, go, Lucho. Oh, what are you guys doing? Buena, Seba, buena. Correla, correla. Vamos, Jeyko. Go, 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 go. Jacob, pa'lante, papi, está solo. Jesse. Sí. Buena, buena. Corte. Ahí. Ahora. La mano. Vamos. Dale, dale. Oh, oh. Buena, 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 papi. Buena. Esa era. Salía mejor. Adrián, Adrián. Adrián. Pídele permiso para amarrarte las dos. No, no, que le pida permiso. Pídele permiso. Ya, 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 ya. Apúrate, apúrate, apúrate. 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 Ahora. Papi, mi Yuyo. Vamos. Hola, Yuyo, Yuyo. Buena, buena, macho. Atrás, atrás, ahora ahí. No, no. Algunos. Ah, van a cambiar. Vamos, Juju, lo que te dije, córrela, 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 vamos, vamos, se tiró, se tiró, vamos. Buena, buena, Jesse, vamos, córrela, 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 ¡Vuelve, Seba, regresa! Dale, dale, Jesse. Vamos, Mati, fíjate. Saca, 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 espera. Saca él, saca él. ¡Mira, Mati! ¡Mira, Mati! ¡Mira, Mati! P荷í, Mati, fíjate. ¡Mira, Mati! ¡Juju, pásensela! ¡Mira, Mati! ¡Eso, levántate! ¡Vamos, Seba! ¡Vamos, Seba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora, ahora! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!